La ingeniera Katia Echazarreta se convirtió en la primera mexicana en viajar al espacio luego del éxito de la misión NS-21 de la compañía aeroespacial Blue Origin y de la cual forma parte. La tapatía Echazarreta estuvo acompañada por cinco tripulantes más y el lanzamiento se realizó en Texas, Estados Unidos. La cápsula tuvo un recorrido fuera de órbita de 10 minutos. Echazarreta dijo en redes sociales que el vuelo se lo dedicó a México.